Hola y bienvenidos a otro capítulo de All The Mods Expert Mode Esta serie, esta serie que no encabrona a nadie Es imposible encabronarte con esta serie Es imposible, es imposible Y diréis, ¿qué hago con un gusanoe? ¿Qué hago con un gusanoe en la mano? Mira que mono, mira que mono Pues veréis, veréis para lo que lo hago Veréis para lo que lo hago Porque tengo aquí hechas preparadinchis Unas cosicas Como veis, me he dado un huevo de cosas ¡Que me cago en la puta que pareo! Mira como se hace Me ha hecho una gracia esto, tío Se hace con un gusanoe, tío, la prensa esta ¡Ay, Dios mío, vaya tela! Vale, voy a empezar haciendo una cosita aquí Que seguramente modificaré luego Pero bueno, me va a servir sobre todo para ahorrarme en materiales Creo, creo, espero A la hora de hacer esto Que voy a necesitar unos cuantos Esto usa 8 de estos Que estos serían 3 lingotes Bueno, realmente 3 lingotes serían 9 Pero bueno, usa 2 y pico Y esto, sin embargo, utiliza 2 lingotes Con un lingote te da 2 de estos Con lo cual me sale más barato utilizar Este crafteo Entonces, para hacer este crafteo necesito El metal press Entonces, para hacer el metal press Vamos a ver, a coger mi libro Está aquí Se hace de esta manera Es decir Es decir Vamos a quitarnos todo esto Scaffolding Necesito esto Necesito esto Necesito un pistón Y un heavy engineering block Creo Creo que era Creo que era esto Eh Voy a guardar esto por aquí A ver, voy a sacar otra vez el libro Que no sé si Esto me parece que iba encima del pistón Sí, efectivamente Vale, entonces Esto es fácil Así Así El pistón Las dos Con vellos belts Y encima Esto Vale, entonces Necesito el martillo Para girar ese pistón Mira, esta es la chuela Que me dice Que lo dije Pero no la enseñé Así Vale Ya, coño Me ha costado, eh Me ha costado Vale, entonces Esto Eh Eh Ahí Y ahí Vale Ya está empezando a Eh Cargarse Vamos a poner La prensa esta aquí Y bueno De momento lo voy a hacer Eh Manualmente Vamos a coger Por ejemplo 4 5, 6, 7, 8 9 Venga Esto mismo Y esto simplemente es Echarlo aquí encima Y Plup Plup ¿Ves? Y lo suelta ahí Teóricamente si pones un cofre aquí Y un cofre ahí Eh Lo coge automáticamente Las 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 pasarelas estas Las conveyor belts Y me lo va dando Esto está guay Porque no solo Eh Puedo hacer esto También puedo hacer Eh Planchitas de estas Y No sé que otra cosa más Podría hacer con esto Pero bueno Es una máquina bastante útil Bastante barata Realmente Para lo que Para lo Para lo que Ahorra Y bueno Seguramente Empecé a usar esta Entre esto Y el Metalformer De allí Pues yo creo que Todos estos materiales Ya los tendré Easy peasy O Lemon squeezy Vale Me quiero hacer bastantes Cablecillos de estos Porque Bueno Mirad Eh Bueno Esto de momento Lo voy a dejar ahí Vamos para abajo He estado trabajando He estado trabajando Oh Dios Blalalalalalalalalala Bueno Eh Voy a empezar a hacerme A construir ya Cositas Porque esto ya Agobia bastante Esto es una puta mierda Y bueno Eh Lo que quiero es hacer Mover Estas dos ruedas Más Otras dos que me he hecho O sea Otras seis que me he hecho Otras Dos de estas Y necesito hacerme Eh Otros dos dinamos ¿Dónde están? Mirad El hierro que me ha quedado Acordaros de lo que tenía Que tenía como Ocho o nueve stacks De hierro Pues mirad con lo que me he quedado Una misera Una miseria Una misera Miserable Como yo Soy un miserable Soy un desgracias No Eh Dynamo Vamos a hacernos Esto Anda mi vieja La coneja Yo creo que iba a tener de sobra De sobra los cojones Joder Pues voy a necesitar un montón más Joder La puta que me ha río Eh Mierda Eh Vale Entonces Como veis Tengo ya aquí Todos los materiales Para esas maquinitas Que me quedé En el capítulo anterior Por hacer Eh Necesito dieciséis De estos Dieciséis Y tengo Siete Tío Necesito nueve más No sé si tengo por aquí alguno Necesito ocho más Bien Joder Entonces ya La cosa cambia Si solo son ocho más Madre mea Madre mea Vale Vamos a ir haciéndola Según van llegando Y Cuatro más Voy para otro Bueno Lo dicho Voy a hacer Estos dynamos Eh De momento Estas las voy a dejar aquí Estas dos Voy a ponerme abajo Solo dos Porque No me va a dar tiempo A bajarme Joder Ya Oh la puta que parió Que necesito más Necesito más Necesito dos más Ay joder Si los tenía encima Me cago en la puta que parió Eh No 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 Eh Voy a necesitar Energía aquí de momento Para seguir utilizando Estas maquinitas Que ya las bajaré poco a poco Y bueno Cuando las baje todas Pues ya me bajaré Las otras Las otras Ruedecitas Así que bueno Me voy a poner a hacer Esto Me voy a Voy a colocar las Bueno es que necesitaría Necesitaría más tío Necesito más Necesito más Porque Luego todas estas Mierdas Tienen que ir Cableadas De alguna manera No Así que bueno Voy a hacer un cofre Y que se vayan haciendo ahí Bueno voy a comprobarlo No vale ser que el tío Este lo haya cambiado Y no entren en el cofre Pero voy a comprobarlo A ver Pongo esto ahí Eh Hostia Es que se me salen Mi cago en la puta Eh Vale si Están entrando Sí correcto Pues lo dicho Voy a hacer eso Bueno Pues ya tengo esto aquí Colocadito Vamos a empezar A A Vale Perfecto Aquí tengo el cráser Joder ¿Dónde coño Yo le da esto? Espérate Está bien hecho Vale Ahí Y ahí ¿Y dónde hay que darle a esto? ¿Cómo el puto que parió? Ahora Coño Ya creía que le había dado mal Que le había hecho mal Vamos Vale Entonces Vamos a ver Energía Energía Esto Me imagino que será Por arriba A ver Vamos a ver No La energía va a ser por ahí Ay que me pica la nariz Ay que me pica Vale Por ahí Y este Por aquí Mierda Se me ha olvidado traerme Los cables cinchis Los cables cinchis Es un coñazo Hacer las ruedas Esas tío Es un coñazo Joder que puntería tengo Me he metido ahí Por la escalera justo Es un coñazo Que flipas Hacer las ruedas Cinchis tío Siempre se sale el agua Tío Es que es un Puñetero desastre Tío Aquí Plup Plup Seis Me parecen pocas Me parecen pocas Pero bueno Espero Que sean suficientes Vámonos Puf Bien Uy va Es que mi puntería Es extraordinaria Vale Vamos a ver Este Aquí Vale Si yo pudiese Ponerlo por aquí Aunque sea temporalmente Estaría Feten Estaría Fetenudo Uy madre mía Vale Vamos a ver Si llego Por favor Que llegue Bien Cania Bien Cania Vale Y aquí Vale Ahí Yuhu Y Ahí Y ahí Bien Vamos a poner Unas antorchitas Por aquí Que no quiero No quiero tonterías Aquí parece que no hay nada No Voy a poner otra Que no se diga Que no sea porque no he puesto antorchas Y otra Al otro lado Bien Vale Entonces Esto ya tiene energía Y esto ya tiene energía Yuhu Estoy feliz Mira hoy estoy feliz El otro día estaba súper encabronado Pero hoy el tipo contento Porque hoy me he preparado las cosinchis Vale Vamos a pillar Ehh Esto Coal Coke Y voy a hacerme Un par de cofres Un par de cofres Voy a hacer de los normales ¿Por qué no? Por si acaso Que esta gente es muy especialita Es que de verdad Que yo me alucino Con la puntería que tengo De verdad Vale Vamos a ver Vamos a poner uno aquí Y a ver Como subo aquí yo Por aquí Mierda Por aquí no Por aquí Vale Vamos a ver Si puedo tirar esto Vale Vamos a ir poco a poco No quiero No sé si Lo recuerda Vale Entonces con esto ¿Qué hay que hacer? Uuuu Uuuu Vale Esto necesito Ocho Para hacerme Un grafite De estos Ocho Pues necesito Uf Madre mía Madre mía Necesito Por lo menos A ver Cuatro Y esto se hace Con más downstone Vale Pues nada Voy a Voy a Poner ahora Esto A tope A tope A tope Con la copy A ver Esto hay que hacer algo Hostia chaval Cuanta energía Necesita esto Tío Ah mira Ya he hecho uno Ah mira Ya he hecho los dos Ah bueno Pues mira Ni tan mal Bueno Pues lo dicho Voy a hacerme Todos estos Grafite Mierdas Grafileches Grafipollas Madre mía Y a ver Si nos podemos Hacer la mesita Esta Que como se hacía Esta era fácil Creo Vale Vale si Esto Una Mesa Venga Pues voy a Hacerme esta Mierda Y la voy a Ponir Aquí Bueno Pues ya me he Hecho Los Diecinueve Lingotes Le doy una Cosería Pero no No lo digo Empezamos Fuera esto Eh No Así Ingenieris Blueprint Electrodes Arc Zurnas Electrodes Madre mía Esto es un dolorcete Esto es un dolorcete Entonces creo que esto ahora se pone aquí Y me puedo Coger Tres Ah vale Digo hostia Hostia Que esto tiene Tiene chichilla Venga Pues vámonos para arriba Y vamos a probar esto Joder Mira que ha dicho a Zendon que se salga Antes de empezar a grabar Porque es que sabía que se iba a poner a andar Y es que no veas como suenan las patitas No veas como suenan las patitas Vale Esto me parece que se pone Aquí no A ver Mira, mira, mira Ya tiene uno Estoy viendo un Enderman Está aquí dentro Está aquí dentro tío A ver No, está más payaso Y mire como se ve el palito No, no Ay No Vale Ya tiene eso Entonces Heimachineri Arc Zurnas The three slots of the top The twelve slots on the left Are the input slots For metal and ores Vale Cada una tiene su temperatura The four slots of the right Are the aditives Vale Entonces Esto para que lo quiero yo Para hacer Osmium Joder Es que tengo aquí un cable en medio No lo veis vosotros Pero a mi me molesta un montón Vale Osmium Arc Furnas Vale Teóricamente Simplemente es meter el ore Y ya está No hay que meterle ningún aditivo Ni mierdas Sin aditivos Vale, voy a meter uno A ver que pasa Vale Esto está al 99, Se va gastando Me cago en la puta Hostia Esto arda un montón Tío Y esto gasta un cojonazo De energía Ay dios Pero tengo osmium Me cago en la puta Que marido Por fin A ver si yo hago así Vale Esa era ahí La barrita de progreso Que ponía ahí De cada Esto de la temperatura Madre mía Chaval Esto es lo que tarda Esto es lentísimo Esto es lentísimo Esto es una mierda Claro, realmente Es que esta máquina Se supone que es una máquina De De end game Es decir Que se supone Que ya debería ser Un poco sobrado En muchos aspectos Como por ejemplo La energía Yo ahora mismo Mi generación de energía Es una mierda Ay dios mío 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 Vale Pues entonces Con esto ¿Qué me puedo hacer ya? Pues un Metalurgic Infuser Dios Menos mal Me cago en la puta Que mareo ¿Dónde está? 16 Hacemos un par de hornetes ¿Qué más necesito? 4 de hierro 1, 2, 3, 4 Y 2 de redstone Oh Dios mío Menos mal Menos mal Por fin Point Vale Pues de momento Bueno estoy aquí haciendo Unas pruebes Hinchis De a ver Cómo voy a decorar esto No sé Me habéis dicho Varias cosas Una Que siga con la decoración Que tenía en Fenix De fábrica Antigua y tal Fábrica de Oscura y tal Y también Me habéis dicho varios Que siga con la decoración O sea que Haga la decoración Que tenía en mi serie De Infinity Infinity Evolved Sin el Skyblock Y bueno Las dos me gustan Con lo cual Pues bueno Haré algunas pruebas Porque Realmente aquí La madera Como que no pega mucho ¿Sabes? En esta zona industrial Por eso estoy utilizando Estos bloques De Factory Block Que además Me flipan Bueno pues mira Este de momento Lo voy a poner aquí Este como Como de momento No lo voy a volver a usar De momento por lo menos Pues lo voy a quitar de ahí Y lo voy a poner aquí mismo Y aquí puedo poner aquí Unas maquinitas Entonces Vamos a ver Vamos a coger cables Espero que funcionen Estos cables Porque El 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 mod este Es un poco De aquella manera ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es un poco Un poco tiquismiquis Con lo cual No se yo No se yo Si esto va Va a funcionar Mierda Lo conseguiré Bien Por favor Que funcione Si Pero mal Pero mal Vale Entonces Este No ¿Qué hago? ¿Por qué pongo osmium? No Yo quiero poner mecanismo Mecanismo Vale Hay otra maquina Muy importante Al principio Que no me acuerdo Como se llama Osmium Compresor Ajaja No Pero esta no es Esta no es la que yo busco Esta la necesito Porque necesito estos Lingotes Pero La que yo busco Es que no me acuerdo Como se llama Tío Eh Eh Esta era Esta era Vale Para ello necesito Void crystal Basic control Vale Vamos a por redstone Esto va a ser Un poco Un poco coñazo Igual me tengo que hacer Unas escaleras Para no tener que estar Quitando los alticos Pero bueno En fin It happens Vale Voy a cogerme esto Voy a cogerme los Mium que habrá salido Ya de aquí Bueno No habrá salido Está aquí dentro Pero bueno De momento con 13 Lingotes Supongo que tengo Oye El Atomic Reconstructor No me lo hice ¿No? Me lo hice en la otra serie ¿No? Ah Tengo un lío Atomic Reconstructor Aluminium brass Vale Voy a hacer un momento Esto Que lo necesito No es difícil ¿No? O sea No tiene ninguno No tiene mucho más Black quartz Iron plate Vale Venga Voy a hacer un momento Porque no tengo hecho Aluminium brass Así que eso Me va a tardar un ratete Vale Pues ya lo tengo aquí Hecho Vamos a Hacer el Void crystal este Que se hace con carbón Entonces Vamos a ver Enrichment chamber Vale Lo primero Necesito No sé cuánto Necesita esto No sé si son 10 Vamos a ver Supongo que sí Vale Perfecto Así Vale Necesito otros dos Mierda Ahí Y dos Plup Steel casing Esto también gasta bastante acero Pero bueno De momento tengo Como dos stacks y pico Así que voy bien Además el acero Ahora ya lo puedo hacer En el Arc Furnas Así que Bien Vamos hombre ¿Qué estoy haciendo? Vale Enrichment chamber Chamber Madre mía Que pepezo de inglés Que tengo De verdad Es que Cada vez que hablo en inglés Y Bien Vale Vale Entonces ya De esta manera Metiendo uno de redstone Me lo multiplica por 10 ¿Qué quiere decir esto? Que no es que me dé 10 de redstone Pero si os habéis fijado Cuando yo meto uno de redstone aquí Me da 10 aquí Pues si yo meto uno de estos Ah no Me lo multiplica por 8 Perdón 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 Perdonadme Perdonadme la vida Por favor Entonces Esto se usa para Muchas cosas Yo creo que si ¿No? Voy a hacer Si 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 Se usa para Muchas cosas Esto Esto también se usa Para bastantes cosas Sobre todo para los upgrades Que los necesitaría De momento Este pico es buenísimo Es buenísimo Y no es caro Vale Me voy a hacer Me voy a hacer 8 Que demonios No, no Aquí no es Es aquí Entonces ¿Qué es lo que necesito ahora? Yo lo que quiero hacerme es un Alloy Smelter Que necesita Sobre todo El tungstil Este Que el tungstil Si que me lo puedo hacer Porque tengo cobalto El cobalto Lo puedo Coño Creía que lo podía Me cago en la puta Necesito un crash De estos Tío No Pero creo que tengo Ah No 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 Vale 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 En el En el crash En mi crash Lo puedo hacer Vale 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 Pues eso Necesita Cobalto Necesita Chromium Necesita Tumusteno Y necesita Polvo de acero El polvo de acero Vamos a ver Si lo puedo hacer También En mi crash Aquí también puedo hacer acero Pues esto es una manera Más barata de hacerlo Yo creo Por lo menos En energía Vale Vamos a Vamos a meter por aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para dentro Vale Esto ya está hecho Oh Dios mío Por fin Puedes empezar con el puto mecanismo De verdad Es super frustrante Este modpack Pero es que cuando Cuando ves que vas avanzando Dices Ay madre mía Que gusto irme Vale Vamos para arriba Vamos a subir para arriba Perdón Por aquí Por aquí Y aquí Debería tener yo Porque estuve haciendo Bastantes cositas de estas Debería tener Mira Tengo cobalto Y tengo cromium Y tungsteno 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 Silicón Tungsteno Tungsteno Esto entonces necesitaba 1 de cobalto 1 de cromium 2 de tungsteno Y 5 Vale Muy bien Muy bien Y me lo he dejado abajo Pues mira Voy a meter 2 lingotitos más Y así tengo para hacerme 2 craftellos De estos No, no, no No, no, no Que peligro tiene esto Tío Venga 8, 9 Y 10 Muy bien Y... Como me gusta esto Tío ¿Quién necesita escaleas Teniendo un tirachira de goma? Me cago en la puta Que parió Vale Esto no tiene ahora energía Pero bueno No creo que debiera ser Mayor problema Vale Hemos dicho que eran 2 de estos 2 de cromium Y... 4 de estos Vale Con esto debería ser suficiente Y si no Pues le enchufo Un pincho de estos Y ya está Que se le he quitado Me parece para este Vale 9 Oh Dios Vamos Chacho Chacho, eh Que no, chocho Chacho es otra cosa Entonces Vamos a ver Vamos a ver Añascar un poquito Y me como una de estas Y ya está Vale Vamos a dejar esto por aquí Que sobre todo El cromium este Es... Es importante Es bastante importante Entonces Esto Oh No No puedo No puedo No puedo Porque Necesito esto Empowereado Y necesito Mana glass También Greenhouse glass Oh 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 No Dios mío La puta que lo parió Vale Vamos a ver Vamos a ver Empowere No sé lo que llevo grabado de esto Pero me da igual Vale Necesito 5 de estos Esto tengo Esto como se hace Con Enori Crystal Vale Esto es hierro Aquí Esto es redstone Y esto Vale Más redstone Steel fence Vale Esto no lo puedo hacer Y esto es un montonazo de cuarzo ¿No? Vale Venga Me voy a preparar esto Gracias Me cago la puta Que me lo hago Hoy en la ley es menter Bueno Pues ya estaba haciendo Un huevo de cosas Me faltan algunas por hacer Que me gustaría enseñaroslas Y entonces Vale Para hacerme esto Necesito Refines de obsidian Y luego necesito El Empower El Restonia Crystal Oh mierda El Mana Glass Me cago en la puta Que parió A ver un segundo Bueno Ahora si Ya me he hecho El Mana Glass Estos 4 de Mana Glass Espero que Ay mierda Me cago en la puta Que parió Pero bueno Que esto Que polla Me cago en la puta Que parió Ay Dios 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 Y ahí no me podré subir No Claro que no Ole Vale A este Aquí no sé Espero que esto funcione Sinceramente Como no funciona Me voy a pegar un tiro En la sien Porque yo no soy científico Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos por partes Me he hecho esta máquina El Purification Chamber Aquí Estoy haciendo El Refine Obsidian Dust Que esto Si lo meto aquí No 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 Esto donde se metía En el Osmium Compressor Que no me lo he hecho Que no me lo he hecho Me cago en la puta Que parió Pero este capítulo ¿Qué va a ser? ¿Cuánto va a durar esto? No A ver Seis Esto es para los dos cubitos Este ya Este carácterito Pues me parece a mí Que os lo vais a zampar Un poquito A ver A ver Ah Tío 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 Claro Cómo la puta Esto es terrible Tío Esto es terrible 4 4 Para tu culo Lo voy a Eh Digo Así 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 Pum 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 No Pum Espera No Aquí Osmium Compresor ¿Qué me faltan? Me faltan estas Dos Una ¡No! Me cago Socorro Los crafters son un coñazo Una vez que lo tienes hecho Pues ya La cosa La cosa Eh Mejora un montón ¿Esto era aquí así? Creo que sí No estoy seguro Y de hecho Seguramente me toque Hacerme más de estos No Mira ya Lo tenía contado Sí Lo tenía más o menos contado Pero se me había olvidado Hacerme Oh crap Aquí Así Uno de estos Y Plup Osmium Compresor La mierda No lo puedo poner ahí Por el puñetero botón No es el fucking botón Pues ¿Sabes qué te digo? Que el botón lo pongo por detrás Que por detrás Ya sabemos todos Que por detrás Le gusta más Así Así Ahí Y ahí Madre mía Para lo que dan Las dos ruedicas Estas Las dos ruedicas Vale ¿Y esto para qué era? Vale Correcto A ver ¿Dónde es? Aquí Y aquí Así Sí Perfecto Igual necesito Alguno más De Osmium A ellos le meto Un par de ellos más Y ya está Vale Mientras se va haciendo eso ¿Qué más podemos ir haciendo? El caudron Ahí Chachi Pistachi Entonces El Empowerer El Empowerer Necesito Nether Brick Brick Red Dye Vale También vale con este Y Redstone Con lo cual Vamos a poner Este aquí Este ahí Este ahí Y el otro Me lo he dejado En el fucking horno No Corre Corre ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí No 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 Ahí Vale Yo creo que Puedo hacerlo Con un bloque Oh Dios Menos mal Menos mal Madre mía La declaración Que me está haciendo Este capítulo También Madre mía Nada mejor Me dice Una galleta Me he encontrado Una galleta Me cago en la puta Que parió Y se le ha encontrado En el suelo Y se la iba a comer Se le ha sacado Casi de la boca Vale Entonces Silver Clump Esto donde se hace En el Purification Chamber Necesitamos Oxígeno En serio Tío No Creía que era uno De Flint Solo Voy a probar Voy a probar Tío Voy a probar No puede ser No puede ser Por favor No es que no Es que me va a decir Que me peine Es que me voy a peinar Me voy a peinar Y no me lo voy a poder hacer En este capítulo Porque ya estoy Hasta los huevos Otra vez Ya estoy Otra vez Hasta los cojones No Que me caigo aquí No No Y no Esto ya está No Por qué Purification Me cago en tu puta Cabra Si 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 Espérate Espérate Que necesita más Que necesita mucha Menos mal Menos mal No sé por qué he dicho Lo de la cabra No lo sé No tengo nada Contra las cabras Lo juro Iba a decir En tu puta calavera Pero he dicho Una cabra Porque estaba muy nervioso Y estaba muy enfadado Pero ahora estoy muy contento La toma por culo Menos mal Menos mal Menos mal Por favor Bien No Venga ya Ya está Ya está No te va No te vengas arriba No te vengas arriba Venga Por favor Eh Espera Espera A ver Así 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 Y así Oh Dios mío Así Así Y así Yo Me cago La puta Por fin Por fin Lo tengo Ay Que contentico Ay Que contentico Luis Smelter Y luego me quedaría El Sackmill El Sackmill Que supongo que será Una cosa por el estilo Sí Efectivamente Pero bueno Ya Ya me lo puedo hacer Ya me lo puedo hacer Efectivamente Necesito aquí Otro de Otro de plata Pues necesito otros Otros dos de estos Así que bueno Que se vaya haciendo Oño Espérate Que no tengo suficiente Oh El oxígeno Que me asfisio Vale Así que este ya me lo haré Fuera de cámara Oh Dios Tío Dios Tío Dios Tío 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 Por fin Por fin Tengo esta mierda Por fin Por fin Por fin Seguramente Seguramente haga más de esto Porque esto realmente es muy barato de hacer Cuesta un poco de diamante Pero bueno Estos 16 por ejemplo Me han costado dos diamantes Solo Con lo cual seguramente me haga más Y me haga una armadura De esto Porque es Muy buena Es buenísima esta armadura Oh Tío Que cojones Me lo voy a hacer ya Me lo voy a hacer ya Y me hago los dos Y Vámonos 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 A ver Cago en la puta Ya estoy Tengo nervio Tengo nervio Flynn ¿Dónde está? Uno Dos Y tres Pum Pum Bocadillo de atún Mira Así Plim Plim Esto lo tengo hecho Así Madera Necesito Tres Uno Dos Tres Pun Catapun Ale Pistón Y esto Y eso Y Isaac Me cago en la puta Que parió Ya por fin Por fin Así que Pues nada Este capítulo Lo voy a ir dejando Por aquí Ay que contento Madre mía Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Mira Uno Y dos No Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Ay Dios mío Podéis seguirme en YouTube también los que no me sigáis Arrobas como lo ven Y por supuesto y lo más importante Si os gustan mis vídeos y no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros porque gracias y bien es Feten Así que dámelo a un cios Con esta felicidad Esta alegría Y esta Sonrisa Me despido Hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós